No deberían caer, pero caen en la tentación Un torbellino de locura, de ardor y deseo Se aumenta el peligro, aumenta la excitación La lluvia golpea el techo de la habitación Tienen tanto que perder Sin embargo no pueden parar Es un primitivo Y acá vi colazo de fuego Tan real el peligro Irracional la atracción La lluvia golpea el techo de la habitación 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 Y después desencadenó Que ya no se verán nunca más Pero el misterio Los arrastra al placer sin remedio Aumenta el techo de la habitación La lluvia golpea el techo de la habitación De la habitación De la habitación De la habitación El techo de la habitación Gracias.